Vamos Vamos, no, no, no pierdas por favor No, Docu, Docu ¿Por qué? Ah ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí Pero carajo que el volumen está Yo lo oigo súper encendido porque lo tengo en los En los audífonos Perfecto, parece que ahí está bien ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo Video para el canal, esta vez de The World Hardest Game, que en español Sería el juego más difícil del mundo Versión 1.0 Porque según tengo entendido, existe la Versión 2.0, pero como yo soy un noob Y no he jugado ni siquiera a la 1, pues vamos De poquito a grande, ¿no? Así que Ja, ja Play Game, señores, ¿para qué vamos a hacernos tardar? Play Game Eh, tú eres... Carajo, maldito inglés Tú eres el cuadrado rojo Tienes que esquivar los círculos azules Y colectar los círculos amarillos Una vez que tú colecciones Todos los círculos amarillos Muévete a la zona Green A la parte verde Para completar el nivel ¿Qué, qué, qué, qué? Carajo, yo Fernan entiende jugando el juego No leyendo, carajo Leer es para los pollos Para los noobs Es decir, alguien pro como yo Se va directo al juego, carajo You don't know what you're... ¿Qué dijo? Ja, ja Tú no sabes en qué te estás metiendo Lo siento decirte Juego más difícil del mundo Que... Tú no sabes que Fernan Va a jugar este juego Y Fernan pasa todo, carajo Vamos a ver Primero solo quiero ver Si es cierto que los... Estas cosas azules me matan Ah Ah, bien, carajo Ahí está Ahí está, me matan Quiero ver Ah, sí, perfecto Lo que pasa es que como que vi que... Ja, ja Que atravesé al principio uno Y no me mató Pero hoy sí vamos bien Vamos a ver Ajá Uy, papá, papá Uy, papá, ya se la... Ahí está Ah Fucking shit Vamos bien, vamos bien La cosa es entender el fucking juego Ah Y eso era difícil Don't even brother time No Ja, ja Ni siquiera lo intentes, carajo Qué cochinada me estás diciendo A ver El problema Aquí Es tener coordinación Porque Re carajo Perfecto, perfecto Uh Muy bien Fallé Sí, sí Cualquiera falla Al primer intento, ¿no? El problema con esto Es que tengo que esquivar Estas cosas azules Mientras agarro Esto Uf Bien, vamos Ufa, ufa, ufa Vamos bien Perfecto Vámonos No te garantizas No, te garantizamos Que fallarás Muy bien, carajo Te lo vuelvo a repetir Aquí, qué coños tengo que hacer Muy bien Ah, perfecto Perfecto Me tengo que meter En el momento Indicado Perfecto Qué Qué coños Carajo Vamos a ver Vamos a ver Lo que me da risa Es el Ah Lo que Lo que me da risa No puede ser Lo que me da risa Es el golpe Es el golpe que cuando pierdes Te hace Joder A ver Vamos a intentar de otra forma Carajo No puede ser Vamos Qué tan difícil puede ser esto Perfecto Perfecto Esto es lo difícil A la cuenta de tres Y a la una Y a la dos Joder Es en serio Qué tan difícil puede ser Regresar No puede ser Me cago en todo Bien Es que puedo entrar fácilmente Pero Salir Uh That was easy Esa fue fácil ¿Cómo que? Esa fue fácil Porque la estoy jugando yo Carajo Vamos a ver Ah Casi Estaba a punto Joder Joder Oh No puede ser Esta estaba más Perrona Carajo Vamos 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 Por la Uh Un tip No, no, no Aquí queremos leer Carajo Que carajo No entendí Es que te pone demasiado rápido Ya de por sí Yo no soy Bilingüe Es decir No Mi lengua natal No es el inglés Para que me lo pongan tan rápido Me desmadrean Carajo Y aquí Qué carajo Tengo que hacer Ah Ah, perfecto Entiendo Entiendo Aquí Perfecto Uh El problema aquí Es que tengo que calcular Donde no me va a matar Perfecto Vamos, vamos, vamos 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 a ver Perfecto No puede ser Bien Bien, bien, bien Bien Corre, 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 corre Uh Bien Vamos para abajo Perfecto Hoy Tengo que calcular Donde es que no pierdo Uh Vamos La siguiente que no pierdo Es por aquí Y la siguiente Es hasta Acá Perfecto Ahora Uh En la esquina me matan Creo que no Creo que no Por favor Por la gloria de Goku Me voy a ir hasta la esquina Uh Pero es que estoy cerca De perder Muy bien La siguiente es por acá Vamos, vamos, vamos Zona verde Yo no sé si Bueno, voy a intentar perder Si regreso desde el principio Pues lo edito Carajo Ah Perfecto Eso es lo que quería saber Si el verde es como un tipo de checkpoint Vámonos Carajo Re carajo Carajo La concha de los carajos Vamos a ver Es que no puede ser No entiendo este juego Como que mis ojos están algo viscos Perfecto Ahí no muero Ahí no muero Ahí tampoco Vamos, 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 vamos Vamos Es que es increíble Bien, creo que tampoco muero aquí Oh Es que El juego El juego Es una bestialidad Es que me Me confunde Es increíble Vamos Míralo Míralo Vamos Vamos Es que no puede ser Perfecto 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 Uff Joder Tan difícil está Oh Vamos, vamos Aquí no te mueres El problema es No El problema es Llegar a la zona donde no mueres Carajo Oh My fo Vamos, vamos 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 Yo sé que podemos A ver Hay que calcular A las tres Oh Bien 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 Creo que he encontrado No, 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 no Uff Uff Y aquí Vamos Vamos, vamos Ya está, ya está, ya está, ya está Oh Don't get this now Que carajo me dijo Muy bien Este parece más sencillo que el anterior Vamos a tratar De hacerlo Sin detenernos Sin detenernos Ah, está fácil Está fácil Perfecto Vamos a ver Si podemos Oh 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 Goku en calzoncillo Goku Vamos Yo sé que puedo Vamos 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 Goku en calzoncillo Goku En calzoncillo Es que es increíble A ver Ahora Ahora Es que es imposible Si, si soy demasiado rápido Pego Y si soy demasiado lento Me pegan Entonces Vamos 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 Oh Oh Estoy salvo Estoy a salvo ahí Estoy a salvo ahí Vamos Vamos No, no, no No pierdas Por favor No Goku Goku ¿Por qué? Ah Vamos De nuevo De nuevo Pero esta vez Soy Ah De nuevo Pero esta vez Soy más hábil Es que es imposible Vamos 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 Ah No puede ser Me toca los huevos Me toca los huevos Literalmente De no poder Pasarlo Es increíble Este, este juego Lo ha de Se me lengua la traba Carajo Este juego Lo ha de haber inventado El propio Satanás Porque es increíble Pasarlo ¿Qué pasó? Ah 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 Carajito Carajito Vamos a ver Aquí Wow ¿Qué coño Pelotude? Voy a poder hacer esto A ver Vamos Oh ¿Qué? ¿Atravesé? ¿Si o no? Esto lo vamos a poner en reprise Porque yo siento que atravesé Estas cosas Vamos a ver Vamos Creo que sé cómo hacerlo Vamos No puede ser Vamos 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 Perfecto Perfecto Ahora Todo es de tener un poco de paciencia Y no Jugar A lo loco No puede ser Porque Vamos a ver De nuevo Para abajo Perfecto Y siento que ahí Atravesé algo Pero como este juego Ya de por sí es ilógico Vamos bien Vamos bien Es que este juego Tienes que tener una coordinación Tan perfecta Que me cago en todo Carajo A ver Bien Bien A la cuenta Es que Me da miedo Seguir Avanzando A ver A la cuenta de tres Uno Dos Tres Vamos Uff Bien Vamos 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 Por favor Por favor Goku Goku Brindame tu poder Oh Oh yeah Aquí ¿Qué carajos tengo que hacer? Vamos a ver Bien 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 Qué Cornijas Está pasando aquí Vamos Vamos Ojalá que esto sea Un checkpoint Carajo Porque tiene que ser Un checkpoint Oh my god Vamos 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 Muy bien Solo hay que terminarlo Solo hay que terminarlo No En serio Ve Vamos 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 El problema Es que son más rápidos Que yo El problema El problema Es que son más rápido Que yo Vamos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Verga Chu Ahora Oh my fucking god ¿Y qué creen que soy? Es que no soy Chuck Norris Tampoco Vamos a ver Cómo hacemos esto Porque por aquí Se ve que está demasiado En satanizado Bien 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 Sabía yo Por abajo Era más fácil Espero que esto sea un checkpoint Si esto no es un checkpoint El video se acaba Cuando pierda Carajo Vamos a ver Oh Es que no No entiendo todavía Cómo hago a veces Para poder pasarlo Vamos a ver Muy bien Ojalá que esto sea un checkpoint Maldito cuadradito Rojo Rojo creo que es Sí Vamos Vamos Ahora Off Vamos No sé cómo A ver Ojalá que no pierda Ah Perfecto Vamos bien Tres Dos Uno Tres Dos Uno Vamos Tres Dos Uno Adiós Oh Vamos Me desnutro Carajo Es increíble Harder than I look Es más difícil De lo que se ve Bien Espero que Vamos a ganar Aunque sea Niveles en esta parte En esta edición Porque el juego Está catastrófico Vamos Sí 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 Me imagino Que Es Satanás En persona Este juego Es que es Increíblemente Vamos Ahora 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 Muy bien Es que Es increíblemente Es increíble La coordinación Que tenés Que tener Vamos 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 No puede ser Y a la cuenta De chorizo 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 Vamos Goku 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 Vegeta Vegeta No, no, no Es que me confundí No tuviste que haber dicho Vegeta Vamos Vamos Muy bien Me voy a callar Tal vez así Chorizo 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 ¡Es increíble! ¡Coño! ¡No, me cago en todo! ¡Aquí acabemos el maldito juego! ¡Adiós!